...y me emocionó escuchar la letra de su canción, no solo la límica, sino los sonidos, esas hermosas... Bueno, nuestra cultura es la punta, pero ¿cómo lo fusionó usted en esa letra de los... Así es, dura, esa fantasía en tierra, perdón, bellísimo... Y, perdón, dice, somos gente alegre de corazón sincero, somos hondureños y Honduras es primero. Quise entrar con esos dos versos, tres versos ahí, para darle fuerza y que sea eso como algo que nos inspire a los hondureños y que nos haga sentir más identificados con lo nuestro. Yo creo que eso es importante. Sí, entonces me llegó a hacerme la pregunta de cómo, en qué momento de su vida la nación hacer esto tan bueno. Líricas, esas emociones, y alegrarnos, pues, alegrarnos porque con estos sabores de Honduras, son bien alegres, con gozosos. Entonces, ¿en qué momento de su vida le nació por hacer estas hermosas letras, no solamente canciones, etc.? Sí, hay momentos muy especiales para el compositor. Déjenme decir, a mí me dicen, tenés que estar en un lugar especial o un momento especial. No, no realmente. Como compositor yo les aseguro que no es así. Yo voy caminando por la calle, o voy manejando, o voy observando el panorama y el paisaje hondureño, que es maravilloso y hermoso. Esta canción la escribí cuando venía de un viaje desde un sitio, Omoa, allá en el norte del país. Y venía manejando y venía observando tantos paisajes hermosos que tiene nuestro país, que empecé a ser tierras, que honduras, que lindo nuestro país, que hermoso nuestro país. Y empecé a escribir, me detuve a la orilla de la calle obrera y empecé a escribir la canción, recuerdo, el tema, o solo escribí dos estrofas de la canción. Y empecé a cantarla para mi ángela. Es más, vería con un amigo mío, periodista de San Pedro Sula, en el documento, y ahí escribí esas dos partes de la canción. Somos gente alegre, de corazón sincero. Somos hondureños, honduras de primero. Somos un país con alma de guerrero. Somos un país con alma de guerrero porque yo siento que los hondureños tenemos mucha fuerza de voluntad y mucho deseo de salir adelante. Y esa canción, por eso quise que tuviera esa energía, esa fuerza y ese coraje al momento tanto de cantarla como al momento de ir diciendo la parte lírica de la canción. Y también la fusión de los ritmos que ha sido muy interesante también trabajar con músicos, carífunas y también con gente que tiene mucho talento para este tipo de canciones. Así que imagínense, una canción que me ha dado muchas satisfacciones. Quiero contarles que el año pasado recibí un premio internacional que se llama el micrófono de oro en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, por esa canción, por así en mi tierra, por ser un artista intrínsecamente relacionado con mi país. Y bueno, me sentí tan feliz y he compartido esa experiencia con la mayoría de hondureños que he podido. Así que yo lo que espero es que esta canción, así en mi tierra, pueda llegar al corazón de todos los hondureños y pueda estar en la conciencia de cada uno de ustedes porque esa es la idea que te habla de la canción. Sí, tengo una canción que escribí para el migrante. Sí, tengo una canción que escribí para el migrante.